Estar preparados para el futuro, esa es la consigna del posgrado en Periodismo Digital 2015 que organiza la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, atm.com.ar y Google. Durante un seminario, referentes del periodismo digital coincidieron en la necesidad de fomentar la formación periodística en libertad y adaptada a las nuevas tecnologías. Creo que es un tema que interesa mucho, yo creo que no solo interesa el periodismo en la época digital, sino que interesa lo que llamaríamos la revolución digital. En definitiva, estamos en un momento que es una revolución, es un gran cambio donde la digitalización se ha metido en nuestras vidas y nos lo cambia todo. El periodismo, de arriba abajo, pero es que nos ha cambiado nuestra vida. Yo a veces cuestionaba y preguntaba el mail, ¿cómo nos han cambiado la vida los mails que recibimos? El celular, la movilidad, estamos ante esta situación y ante esta situación, lo único que podemos hacer es open mind y pensar que esto va a cambiar y que en el cambio seguramente hay una parte del recorrido y del futuro. ¿La formación debe ser permanente? La formación yo digo que es una actitud de vida, o sea que no es un momento en la vida. Yo me formo de 9 a 10 de la mañana y a partir de las 10 ya no me formo en nada. Yo creo que estamos en un mundo tan interconectado, tan global, donde hay tanta movilidad, que si tú tomas una actitud de formarte permanentemente, vas a conseguir unos índices de capacidad formativa muy altos. Y por tanto, yo soy muy partidario de buscar la formación permanente, siempre. Estar siempre abierto a poder formarse, a poder escuchar, a poder interaccionar lo que el otro te dice en tu sistema, diríamos, de conocimiento. Porque la formación es eso, no es saber una utilidad, saber algo, saber cómo hacer mejor algo, sino es cómo en tu sistema habitual de adquisición de la información o de hacer las cosas, pones en crisis algo y a partir de ahí lo cambias y lo modificas en virtud de lo que va a venir.